Hola, mi nombre es Marieta Isofarizo, matrona y asesora de lactancia, y hoy conversaremos sobre las causas por las que se realiza la lactancia materna diferida. Existen múltiples circunstancias por las que una madre decide diferir la lactancia, es decir, sacarse la leche mediante extracción manual o mecánica en vez de dársela directamente del pecho y ofrecérsela al bebé con algún método. Esto puede suceder por algunos motivos, como volver al trabajo, porque el bebé nació prematuro y muchos nacen sin el reflejo de succión maduro y son incapaces entonces de mamar directamente desde el pecho de la mamá, porque está hospitalizado por alguna patología o disfunción, puede ser también porque no han aumentado de peso acorde a su edad, porque algo puede ocurrir como consecuencia de una succión débil o dificultades al acoplarse al pecho. Puede ser también para aliviar una injurgitación mamaria o drenar el pecho en caso de que un conducto esté obstruido o haya una mastitis, porque, por ejemplo, la mamá va a estar separada de su bebé y necesita delegar su proceso de amamantamiento en otra persona mientras ella no está en casa, para estimular o mantener la producción de leche si, por ejemplo, no es posible dar el pecho al bebé por un tratamiento o un fármaco, para donar también a los bancos de leche materna, o porque es necesaria una suplementación al bebé o simplemente porque la mamá ha decidido diferir la lactancia. Tenemos que recordar entonces que la liberación de oxitocina es la encargada de la eyección, es decir, la encargada de que salga la leche y al realizar estímulos externos, como pensar en nuestro bebé, poner música que nos acordemos de él o tener una foto suya, puede resultar útil además de contar con un lugar cálido y cómodo en el lugar de trabajo. Podemos entonces estimular el pezón y la areola presionando suavemente la mamá, no más allá de dos a tres milímetros de profundidad, con las yemas de nuestros dedos y procurando que nunca nos molesten. Hacer también movimientos circulares con la punta de los dedos desde la base a la areola o bien sujetar el pecho con las palmas desplazándonos hacia el pezón como acariciando la mamá. Se puede también inclinar el cuerpo hacia adelante para que la mamá quede más cómoda y esta mamá quede libre y la leche fluya por los conductos hacia la salida. Muchas veces este estímulo se realiza los primeros días, ya que después la mamá con solo el estímulo del extractor genera la eyección láctea. ¿Y cómo se realiza? Lo primero entonces que hay que plantearse es la forma de extracción para que sea la mejor que se adapta a cada mamá. Esta puede ser manual, puede ser con sacaleches eléctrico simple o doble. Aunque si por ejemplo has optado por extraerte exclusivamente, vas a optar por un extractor que vas a usar cada dos o tres horas, ya que la extracción se realiza tantas veces como lo haría tu bebé. Es decir, entre 10 a 12 horas en 24 horas, dependiendo de la edad del bebé y de esa manera entonces podemos establecer una producción de leche suficiente. Si la mamá trabaja, entonces se va a extraer correspondiente al horario que tenga de trabajo y la leche extraída cada día es la que se dará al día siguiente cuando la mamá no esté. La forma de dar esa leche va a depender de la que genere mayor comodidad al que le ofrece y también para el bebé y puede ser a través de vasito, jeringa, mamadera, suplementadores. Si quieres conocer más sobre estos productos, entonces revisa el link que te dejaremos abajo.